Baila Azul Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La luna, las estrellas, la playa, la arena Parodidad me dejo la sirena Que dice que está tomando el sol Un puerto que tiene la alegría con canta y canta Esto es exclusivo para página marranquía La hoja.net Menea, menea, una cintura prendía candela Menea, menea, no se cansa Menea, menea, una cintura prendía candela Menea, menea, una cintura prendía candela